¡Ahí va a estar ahí! ¿Aquí vamos a pegar? ¿Le pongo un martelabria? ¿Me van a estar desde mi? ¿Me van a estar atractando a mi? ¿Me van a estar atractando a mi? ¿Quién me van a estar atractando a mí? Ey, ey, es parada. ¿Más se me van a estar atractando a mi? ¿Dime cuándo me van a estar atractando a mí? No, no.. No, no.. ¿Por qué? ¿Por qué le he pegado a la frasa? Mentira... Ahí está grabado que usted le pegó primero. Ahí está grabado que usted le pegó primero. ¿Te pegaste, perro? ¿Y por qué me pegaste la cara? ¿Por qué me pegaste la cara? Cortáme, pues! Cortáme, pues. Ahí está. ¡Otra vez, por ahí! Cortáme, ay? ¡Puede! ¿Qué se ha hecho con la gente? ¿Qué se ha hecho con la gente? No me hagas la tarjeta. No me hagas la tarjeta. Gracias.